Bien Sim, mi primera pregunta será... ¿Eres un extraterrestre? Tengo una forma de lucro Tengo alguna forma deAlbert Pack Woo Digo, no Kim Kim Madre Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Digo, no! Bien, ¿y qué dices del video? En esta representación dramatizada se puede apreciar cuando jugaba como cualquier larva terrícola normal cuando él llegó buscando problemas. ¡Oye, niño nuevo! ¡Dame tu dinero del almuerzo! Pero necesito estos dineros para comprar nutrientes. ¡Dame tu dinero o le diré a todos que eres un extraterrestre! ¡Déjame en paz! ¡No quiero jugar!